¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando terminemos de hacer descansar nueve horas nos cambiaremos de muelle seguramente para que nos carguen en otra empresa Llegan los chavales esta mañana Están tontos llenos de avispa, la hostia A la noche de mañana nos han llamado, nos hemos levantado Y nada, ahí están descargando el camión Por lo menos aquí tenemos nuestra duchita y demás Ya estoy recién duchado Estoy tomando el café Comprarme una taza Más cool Y nada Seguramente hasta las Cuatro y media de la mañana, a las cinco o las seis No nos iremos Nuestras empresas empiezan a cargar de noche Donde nos van a cargar Ahora Y hasta esa hora pues no nos iremos Así que nada Ya os iré contando y Y a ver que tal Vale chavales Venga un saludo Pues nada Que Hemos aculado el camión en otro muelle Vale, hemos cambiado de empresa desde donde estamos están llenas Y hemos ido a hacer una recogida Vale, hemos llegado ahora Son las cinco en punto Vale, y vamos a comer Magarrones Magarrones La mierda de estos magarrones Vale tres pavos King Baker La mierda esta Pero bueno También tengo ahí magarrones para hacerme Andiga y demás Pero aún no tengo ganas de pararme Como el agarrón No tengo ahí guardado Yo tengo que pagar malo Y estas las otras empresas Las que dijimos esta mañana Y empezarán a cargar sobre las dos de la mañana Cosa así Así que Nada Sobre las nueve por ahí de la noche Me acostaré Nos acostaremos A las nueve de las diez imagino Y la Bueno terminen El personal de cargar el camión Los italiani Esto Pues marcharemos para Bélgica Con un poco de suerte Si Nos cargan antes de las cuatro Cuatro y media O cinco Que va a ser que no Pero los suyos que terminen de cargarlas ahora Y salimos un bando Y no nos coge el tráfico de la autopista de Italia Pero bueno Por el otro lado Si tardas en cargar Pues más tiempo pasamos dormido No es que aquí Nadie te avisa cuando termina el camión de cargar Ni nada Tu te levantas Y ya está Si tu notas que el camión se mueve Están cargando Si notas que el camión no se mueve O te vas a dar el camión Te vas para atrás Mira si están cargando Y efectivamente Y siguen cargando el camión Estas desvegado Te vuelvas a andar en el camión E intentas dormir Así que Quitando la cabeza hoy Y nada Porque más Pues bueno Después iré contando Más cosillas A ver Si me acuerdo después Y sigo con la grabación Y os digo la hora que han terminado de cargar y demás Vale chavales Venga Saludos Buenos días Buenos días Al final Un carajo para las 4 Para las 4 y media Y sus muertos A las 6 de la mañana Ya han terminado el camión El camión Así que Ya está todo listo Está el compañero cerrando las puertas Y salimos para Para ver Con 13 graditos que hace ahora Pasó una noche Y no durmió casi nada Pero bueno Voy a seguir la primera conducción Y listo Bueno Después seguimos hablando Esto vamos a grabar lo que es interesante Nos han metido No sé si se llegaba de bien El camión Nos han metido Que vuelven a hacer una Cruzando el túnel de Flejo Los Alpes Y no hay sitio Para pasar los camiones Entre que Está medio lloviendo La niebla El camión Está parado Y se han puesto en verde Si no Bueno Lo tengo que dejar que las vamos Fue